...y blanca. Nunca han estado en segunda división. El Athletic es un club de fútbol y también un sentimiento colectivo. Es además un espacio de consenso para muchos vascos con independencia de sus ideas políticas. Abierto en canal se adentra hoy en el mundo del Athletic de Bilbao para analizar lo que significa para Euskadi... ...este club que ahora celebra su centenario. Para estudiar cómo son sus seguidores, sus 33.000 socios y sus 400 peñas. Y para explicar cómo planifica su futuro este club que no piensa fichar en el próximo siglo a ningún jugador que no sea vasco. Vienen de Vizcaya, de Euskadi y de toda España. Cada año, durante dos días, miles de aficionados del Athletic se reúnen. Este año, el del centenario del club, este parque de Bilbao, se ha convertido en lugar de peregrinación de las peñas del club rojiblanco. 400 peñas, 33.000 socios y miles de aficionados. El fenómeno Athletic traspasa sin duda las fronteras de Euskadi. ¡Apa Jure! ¡Apa Jure! ¡Apa Jure! ¡Apa Jure! ¡Apa Jure! ¡Apa Jure! ¡Hola Jure! ¡Fuera Jure! ¡Fuera Jure! Permitir que jueguen la Intertoto los de la Real, que tienen derecho. Nosotros, la Liga de Campeones, la Jure. ¡Fuera Jure! ¡Fuera Jure! ¡Fuera Jure! La Liga de Solteros, donde el novio ha tenido que vestirse de jugador de la Real Sociedad, el eterno rival de la Athletic de Bilbao. ¡Aquí! ¡A besar aquí! ¡A besar aquí! Eres socio desde hace un año, ahora estás diciendo a que llevo 15 años socio de la Athletic. ¡Vete a casa! ¡Vete a casa! ¡Vete a casa! ¡Vete a casa! Lezama, a 20 kilómetros de Bilbao, es la fábrica de jugadores del Athletic. Aquí entrenan cada semana más de 200 chicos repartidos en 11 equipos. Desde hace casi 30 años, el Athletic cultiva en Lezama lo que distingue este club del resto. Competir solo con jugadores de la tierra. Aquí la tradición manda. Para llevar la camiseta roja y blanca hay que ser vasco. Para apoyar la jugada, para subir arriba, con toda libertad del mundo, como he dicho siempre. Está claro, ¿eh? El fútbol es la gran pasión de Michelo Gómez. Hace un año, este bilbaíno vio hacerse realidad su mayor sueño. Fichar por el Athletic para ser entrenador de uno de los equipos infantiles. Los interiores tienen un poquito, dan un poquito de amplitud y hicieron las bandas. Tanto Kevin como Inge. ¿Venido? Pero los tres. Los tres un poquito cerrados ahí. Basculad un poquito. Si uno le vaya a balón, basculáis. ¿Eh? Derecha o izquierda. En eco, delante de ellos, ¿eh? Juega como está jugando. Kevin Doyle juega de centrocampista. Tiene 13 años. Esta es su segunda temporada en el equipo de infantiles del Athletic. Entrena tres días y juega los fines de semana. Sí, nos quedamos ahí ya. En el pabellón y salimos a cabo del chico. En las categorías inferiores, un 30% de los niños no superarán el primer año del EZAMA. Al final, solo un 7% de estos jugadores conseguirán jugar en el primer equipo del Athletic. Los técnicos del club siguen los pasos de 500 jóvenes de Euskadi. Toda esta maquinaria le cuesta al Athletic unos 400 millones de pesetas, menos del 10% de su presupuesto. Ya, pinta muy bien. Está un poquito amagando ahí bien. Va, vamos. Ese cambio, ese cambio. Eso va buena, eso va buena. Va, venga, va. Eso está bien. Buena, buen gesto. Bien, Kevin. Y va, ahí bien, exterior. Balón abajo. Bueno, ya he dicho antes por la filosofía que tiene y la tenemos que cuidar. Porque vamos, porque según la mentalidad de toda la gente del País Vasco, queremos jugar con la gente de casa. Y para jugar con la gente de casa tenemos que cuidar mucho la cantera. Está clarísimo. Vale. Dejamos un poquito de balones ya, ¿eh? ¿Ha sido afirmario ahí? Vete, rápido, antes de... En el caso venimos aquí, estamos mejor. ¿Podéis dejar aquí todos? ¿Estamos? Pues venga, va. Vamos y vay. Venga, empezamos. Venga, va. Va, y vay. Venga. A ver ese, eh. A ver ese grito hoy, eh. Me calmo esos, eh. A ver las ganas que tenemos, eh. Venga, va. Va, y va, eh. ¡Va, va, 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 va! ¡Atletic, Atletic! ¡Me abriga! ¡No hay tanto! Apoya, apoya. Kevin, apoya. Xavi, vamos. Xavi, movimiento. Tranquilo, Kevin, tranquilo. El presupuesto del Atlético para este año es de 4.690 millones de pesetas, una cuarta parte de lo que manejan equipos como el Barça o el Real Madrid. Pese a esto, el club vasco, uno de los diez fundadores de la liga en 1929, siempre ha permanecido en primera división. Se ven cosas interesantes en estas categorías. Sí, sí. Claro que se ve. Aquí es donde se puede ver algo de fútbol. Porque hoy en día el fútbol de las primeras categorías, como dices, está ya súper desfasado. Están a destruir juego, a destruir juego y no se ven las grandes jugadas que se deben de ver. Aquí sí, esto es fútbol sano. Hoy en día el fútbol está manejado por todo, capital y capital y no es lo que deseamos todos. Se ha perdido mucho en lo que es el fútbol auténtico de agición. José María Arrate es el presidente del Athletic. Este bilbaíno de 58 años, empresario y militante del partido nacionalista vasco, ha dejado de lado sus negocios para dedicarse de lleno al club. En el Athletic son los socios los que eligen al presidente. Arrate perdió las elecciones en 1990. Se volvió a presentar en el 94 y ganó. Ahora, en su segundo mandato, dirige el club en la fecha histórica del centenario. ¿Por qué? ¿Ya, Arben? ¿Está levando a la mano? Ahí a un poquito, a ver si me siento el lugar. Muy bien. Le vamos, una boca. Por lo menos que no te pille el toro, que suele ser bastante habitual ¿Y cómo lo veo? Pues es un partido muy complicado Hay una frase taurina que se ha estrapalado mucho al mundo del fútbol Ahora estamos en capilla El miedo anterior al partido Hombre, tenemos la posibilidad de ganar Yo creo que bastante, bastantes posibilidades Probabilidades diría yo más bien Tenía el partido ayer Gol de Mendieta en el último minuto Ala El mundo del fútbol es así, de complicado Sus abuelos y sus padres vibraron con el Atletic Javi y Hugo se hicieron amigos gracias al Atletic Ambos llevan más de 15 años con el carnet en el bolsillo Siguen al club de sus amores por toda España Estos hinchas del gol sur de San Mamés formaron hace ocho años una peña llamada Tripustelac Neusquera significa tripas podridas Esta mañana entre Copa y Copa se enfrentan al futbolín con directivos del club Te vas a manchar, te vas a manchar, te vas a manchar, que no se puede jugar al futbolín así Que tal, muñeca, que mal Pues calentado A los juveniles ¿Cuántos sabones nos tenemos por la cara? ¿Tres? ¿Tres? ¿Muñeca, si, pasa? ¡Vamos, toca! ¡Apollo por dentro, ahí está! ¡Vamos, mueve! Una palabra de Michelo y la vida de estos chavales puede cambiar. Todos los fines de semana este ojeador del Atlético rastrea una decena de campos de fútbol. Su objetivo, descubrir a jóvenes promesas. En la caseta del árbitro, Michelo mira las fichas y toma los datos de los jugadores que le interesan. Con el permiso de los entrenadores, se pondrá en contacto con las familias de los chavales para que puedan hacer pruebas en Lezama. ¿Hay algún Julen Guerrero? No, de momento no. Para salir yo de la ruta es difícil. Ya salen más adelante. ¿Salen pocos? Pocos salen, sí. Muchas gracias. Vale, vaya. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Hombre, Michelo! 6 6 y y y y bueno bueno cuando vas a la plaza y que es un mal tiempo tenemos no si vamos bien vamos tirando muy bien venga hasta luego solo 20 minutos en coche separan el ruido de Bilbao de la tranquilidad del campo de esta forma se intenta relajar el presidente del Atlético José María Rate esta tarde su club tiene un encuentro importante hoy su equipo puede abrirse las puertas de Europa ¿Por qué solo juegan vascos en el Atlético? porque hemos hecho 100 años y porque hemos estado así durante 100 años simplemente por mantener ese elemento diferenciador y por el orgullo de de poder defender pues una opción deportiva con gente de casa yo soy muy tradicional pero es que la gente de esta tierra también lo es ¿se entiende esto fuera? ¿en España? yo creo que en España tienen bastantes diría yo bastantes confusiones al respecto ¿no? porque pueden pensar que es un sentido xenófobo de la vida y no es así nosotros somos personas muy amables con el que nos visita y nos relacionamos y nos hemos relacionado siempre con todo el mundo el vasco ha sido un emigrante a todas las partes del mundo y siempre ha sabido aclimatarse a la zona donde ha ido y las personas que nos visitan yo creo que son muy bien recibidas en el mundo del atlético es distinto estamos defendiendo una opción única en el mundo entonces en un mercado de valores la rareza la exclusividad lo mismo que en el mundo de la prensa y de la comunicación nosotros andáis detrás de la exclusiva nosotros tenemos una exclusiva en el mundo del fútbol mundial y eso no tiene precio la peña Tripustelac nació en Santucho uno de los barrios obreros de Bilbao en este bar propiedad de Javi los 300 miembros de la peña tienen su cuartel general para incorporarse a sus filas solo hay que pagar mil pesetas al año ser forofo del atlético y estar dispuesto a seguir el equipo a todos sus partidos para ser del atlético hay que sentirlo hay que sentirlo de verdad sentirlo dentro llevarlo dentro no solo ser vasco lo que me ha dicho el chico este son de Murcia o sea no solo es sentirse vasco es sentirse orgulloso de un club de un club como este su club grande que toda la vida ha estado en primera que toda la vida ha peleado con su propio ideal sin salirse de esas reglas y eso lo que a la larga es lo que te hace por sentirte más más de la clínica pero el fútbol es un negocio ¿qué pasa si pichan gente de fuera? ¿qué pasa? ya perdería la filosofía ya no sería el atleticlub igual acabaría siendo un club de Bilbao sociedad anónima ya no sería lo mismo ¿vosotros seguiríais? si te divido a extranjeros no creo que no y no es racismo ¿qué es? es filosofía nada más cultura la filosofía de ser de aquí de que hayas nacido en los alrededores de que de que hayas trabajado en la cantera del atleti o en los equipos de aquí de regionales de aquí dar pie y salida a la gente de aquí es como el que compra pimientos del país compras del país de tu tierra lo primero chévere chicos esperad un poco que las peñas hay que darse el poder hacer fotos ¿se le va a ir la camiseta? espera se va a meter la cámara del club el atletic es un club de tradiciones en este típico restaurante vasco situado al lado del campo de entrenamiento de Lezama comen desde hace 26 años los jugadores del primer equipo y el cuadro técnico con estos el convivir eso es un no sé pone carne gallina de toda esta parte eso me gusta mucho luego hemos vivido momentos desde cuando fue campeón de liga y copa que paró el autobús aquí con todos los jugadores saludando después del partido a concentrarse eso fue para nosotros muy bonito eso es algo que no es la segunda temporada de Luis Fernández como entrenador del atletic este francés nacido en Tarifa ha sido jugador de la selección francesa y entrenador del Paris Saint Germain de estilo apasionado y carácter abierto Fernández se ha ganado el corazón de la afición bilbaína esto está perdiendo caridad ¿y esto? esto está perdiendo caridad ¿eh? ya, 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 ya y vamos esto no hay que decirlo es el catador oficial esto es el único producto que podemos comer somos nosotros sí, sí, sí esto es el único Luis, como brilla que, que esto es calidad calidad, mira Ángel calidad mira que calidad vamos a catar un poquito vamos a ver a ver cómo te este es el nuevo el de ayer el que abrimos ahí está bien ese está mejor está mejor que el otro el otro está un poco más con buena presencia pero está bueno ¿verdad? el brillo, el brillo el brillo un去nd un alúmano un alúmano asusta el chip y un alúmano ahora estamos estamos imos un alúmano Una peña andaluza invade el restaurante donde come el Atletic. Mañana llegamos a las 10 y yo tenía que estar agarrado a las 8. Y trabajo en un organismo oficial y como ve a mi jefe me la llevamos clara. Tengo que esperar un barco en el puerto de Medias para cargarlo para la isla. Llegaré tarde, pero bueno, merece la pena y espero que lo comprendas porque la ilusión de mi hijo es la que manda. Quería ver a Julen Guerrero y ayer estuvo con él y con él se me dio por vencido. Porque es la segunda vez que lo traigo y gracias a Dios ayer estuvo con él en su casa. Le hice una fotito y esperemos que salga. ¿El Atletic en Almería cómo se lleva? Pues se lleva porque francamente yo lo llevo heredado de mi padre y de mi abuelo. Y eso es una cosa que se la estoy dando ahora al pequeño. Tengo otro contraño que estoy intentando meterlo en Berea. Pero vamos, en principio Javier es un forofo del Atletic. Su dormitorio entra uno, lo tiene lleno de postes como el ambiente que estamos viendo aquí. Y se lleva, pues ya le digo, porque es una cosa que viene de herencia. Y el Atletic es un equipo que arrastra de la gente que realmente queremos los colores rojo y blanco. Es decir, que es una cosa que se siente desde pequeño y se lleva. Y que no se puede explicar. Porque muchos aquí nos preguntan que cómo somos del Atletic allí tan lejos. Y tú la dices, no tiene explicación. Es decir, que lo siento y no tiene otro tipo de explicación. José María Arrate se ha vestido de presidente. Como marca la tradición, hoy invita a comer a los directivos del Oviedo en el Palacio de Ibaigane, sede del Atletic de Bilbao. La historia de Vizcaya y del Atletic han caminado juntas durante un siglo. Ingleses que trabajaban en las industrias del carbón y el acero de Vizcaya, y los hijos de las grandes familias vascas que estudiaron en Inglaterra, trajeron en sus maletas la semilla del fútbol. Los vascos, curtidos en el remo, la pelota, el corte de troncos o el levantamiento de piedra, se entregaron a este juego venido de fuera. Está Rapanizo Gainza, la famosa delantera, después Arteche, Arieta. Cien años en primera división dan para mucho. El Atletic es un sentimiento colectivo, un sentimiento colectivo en el que participan todo tipo de personas, aficionadas al fútbol, gente que no ha visto nunca un balón, las abuelas, que no saben más que, o no sabían más que estar en la cocina guisando, pero el Atletic era un elemento que distorsionaba su vida cotidiana. Y no sabían lo que era un campo de fútbol, pero cuando ganaba el Atletic se alegraba. Antes de pasar a la mesa, la directiva del Real Oviedo visitará los sótanos del Palacio de Baigane. Aquí se guardan los tesoros del club, todos los trofeos que el Atletic ha ganado en un ciclo de historia. Esta copa es la vieja reivindicación nuestra, porque nosotros decimos que nos pertenece, porque es una copa de competición, y entonces todavía no nos la han dado, pero esta es la vieja reivindicación del Atletic, porque entonces el Atletic jugó con un combinado que se llamaba Atletic-Vizcaya Club. Y entonces, después el Vizcaya Club desapareció, quedó el Atletic, y por lo tanto entendemos que es absolutamente... Sí, sí, es nuestra. Y es la primera competición que hubo de copa. Y es una copa muy valiosa porque es la única, las demás son todavía más estándar, ¿no? Esta es la única copa que dio el abuelo del actual Real, Juan Sotre. O sea que cuando haya que votar, esperamos con tu... otro ex que te borreará, ¿no? Mira, y este equipo, el del 35-36, este es el equipo que cuando la conflagración, cuando la guerra, que se dice, pues este es el equipo que estuvo peleando y estuvo recabando fondos para el gobierno de Euskadi, etc. Este equipo estuvo después por toda Europa. ¿Para ir? Sí. Venga. Vamos para ir a poco a poco. Hoy tenemos un poco más de tiempo. Sí, me voy a hablar más. O sea, que puedes hacer mejor la alineación. Yo no... Yo soy muy malo. ¿Cómo estás? No sé, bien. Pasad, pasad aquí. Ponte... Ponte... Hola. ¿Ya estamos todas? Muy bien. No sé cómo se ha sacado el farol. Un poco demasiado celestial. Demasiado celestial. Te muestro más oscuro, ¿no? Estar aquí con vosotros, pues, para nosotros nos resulta muy agradable, para la gente del fútbol y la gente de Oviedo. Por lo tanto, salud de la Leti. Es que ya está, que ya está, que ya está. La atajada es un gol. Hay una radio que canta lo de bacalao, 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 es el 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 bacalao no es de Bilbao, es el dicho además, bacalao no es de Bilbao. Tripustela que ha instalado una carpa en el parque de Echevarría. Con el dinero que recaudarán esperan viajar todo el año siguiendo al Atletic. Javi, ¿pones esta camiseta es defender a Euskadi? Defender al Atleti y después a Euskadi. Primero el Atleti, después a Euskadi. Bueno, a Euskadi lo llevamos todos dentro, ¿no? Siendo vascos, como el que es catalán, como el que es gallego, el que es madrileño, ¿no? Pero lo primero es el Atleti. Después viene lo de ser vascos y todo ese rollo. Pero primero yo creo que lo primordial es el Atleti, por lo menos ahora. Ahora que vamos a ir al campo, ahora que estamos sintiéndolo por ellos, ¿no? Pero también está Euskadi, ¿no? Allí nos la ponemos también. ¿Esta no es la bandera del Atleti? La bandera del Atleti, con el corazón vasco. Es lo que quiere representar. Lo representa todo, ¿no? No solo representa Bilbao, el Atleti, representa a Euskadi entera. Pues tiene que estar presente también. El primordial es el Atleti, yo pienso, por lo menos, desde mi punto de vista. Luego igual alguno tiene otra forma de verlo, ¿no? El primero es el Atleti, rojo y blanco, entre todo. ¿Y la política? ¿Dónde queda? Aparte, tiene que quedarse fuera del fútbol. Está presente, ¿no? Porque la política está presente en el día a día de todo el mundo, ¿no? Pero en el fútbol tendría que estar aparte. Mucha gente la utiliza y eso, pero... Yo pienso personalmente que no debería de existir, vamos. Ahora, también te digo que existe. O sea, no se puede negar. No vas a... Está ahí, la gente lo siente y la gente a veces incluso lo demuestra, ¿no? Pero yo pienso que para ir a un campo de fútbol tienes que ir con tus colores. En este caso son el rojo y el blanco y ese la gente ha ido al fútbol. Y lo demás tendría que quedar aparte. Y a la cámara. ¿Lo ves o no lo ves? El único que estoy viendo era... ¿Arquiza? Los jugadores del Atlético han acabado de comer. La peña de Almería estrecha su cerco. ¿Qué falta, Arquiza? Está ahí, Arquiza, Urrutia y Ferreira. Ahí no salen. Pues yo no como, me da igual, no como. ¿El pochito al cuerpo de allí? Por aquella puerta, conmigo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo con tu padre. Un momento, yo lo que me he hecho y nos puedo ir contigo, hombre. Ven, prisa. ¿Dónde está? ¿Dónde está hoy? ¿Qué te pasa? Te digo, que no vayas. No ven ni a tu mujer ya. Mira, que no he hecho el avión hoy. ¿Quién es? Que no he hecho el avión. Gracias, eh. Mira, mira. ¡Dito! ¡Dito, échate la, que se la firma! Eso no lo hizo, eso no. ¡Hola! Aquí, hombre. Vamos fuerte. Aquí, hombre. Aquí, lo más grande. Ahí está el bolígrafo. Mira, déjame el bolígrafo. Hijo de Ana Mari. Hijo de Ana Mari. Hijo de Ana Mari, por favor. ¡Para Mari! Ahí las mujeres, que despistar están, que son las que tenéis que estar aquí pegados los hombres. En el otro, la samba y sabrosura de Brasil. Cuatro Copas del Mundo y cuatro Copas de América. Un partido histórico que enfrenta a la selección favorita del próximo mundial con el subcampeón de liga. Centenario del Athletic de Bilbao. En directo, desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Brasil. El domingo 31 a las 8 de la tarde en Canal Plus. Los alrededores del estadio son un hervidero de aficionados. El día que juega el Athletic. Más de 45.000 personas confluyen para comulgar en la catedral del fútbol bilbaíno el estadio de San Mamés. ¡Article , arenos, los promes! ¡ Chingäis, aprendáis! La Rueda La Rueda La primera vez desde 1977 que se jugará un partido en este campo sin que nada separe al público del terreno de juego. José María Rate baja al césped para ver la nueva imagen de San Mamés. No pisa el fuerte, eh. No se machaquéis la hierba. Ahí tenemos que ganar. Tres, a ver. ¿Y dónde está la hierba? Falta gente, eh. No hay 70, eh. No hay 70, eh. Michelo coordina a los jóvenes jugadores de Lezama que hoy hacen de recogepelotas. Es que habría que gritar en todos, ya. Yo creo que sí. Creo que sí. Además la gente ya está... ya está concienciada. Claro. Hay que hacer tonterías, sí. Se ve el campo diferente, ¿no? Sí, sí. Francamente mejor, ¿no, Eugenio? Sí. Se ve el fútbol ahora, ¿no? La estética también es importante a veces, ¿no? No, y el fútbol. Y no es un riesgo porque se puede controlar a todo el mundo. No. Eugenio, que es un demócrata de toda la vida, coincidirá conmigo en que quitar barreras y dejar a la gente que ejerza el derecho a la libertad es muy importante. Entonces esa responsabilidad yo creo que les va a llevar a buen puerto, ¿no? Antes del partido, un centenar de agentes de seguridad cachea a los seguidores de los goles norte y sur de San Mamés. Ellos vigilarán durante el partido que ningún aficionado salte al terreno de juego. José Ángel Iribar llega a San Mamés. José Ángel Iribar llega a San Mamés. A José María Rate la procesión le corre por dentro. Siempre antes del partido baja a los vestuarios para calmar sus nervios. Gracias. 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 ¿Qué tal? Gracias. 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 Kevin salta sobre la hierba de Samamis para encontrarse con sus compañeros recorre pelotas. Gracias. Gracias. Media parte en el palco. Los presidentes del Atlético y Oviedo bajan al vestuario. Tranquilo, Daniel. Tranquilo. No me gusta. Qué bien se ve, chaval. Qué bien se ve. ¿Qué tal se está en ese banquillo? Bien. Hasta suplente tiene que ser una gozada. Era mejor titular, tío. Pero con todo el estar en banquillo, aunque sea... Si lo van a jugar, va la mierda. El primero hecho de estar aquí. ¡Vamos a Champions! Con todos los cojones, además. ¿Pesa mucho esta chapela? Esta. No, no pesa mucho, no. Pesa lo normal, lo que tiene que normal. Lo normal para uno de Bilbao puede ser. No, señor. Esto es lo nuestro de aquí, que, amigo, esto no se nos puede quitar. No es para la lluvia también, ¿no? Hombre, estupendamente. Esto cubre todo. Sí, hombre. Más de 25 años lleva esta chapela. Sí, sí. Más de 25 años. De aquí. ¿Dorme con ella? Bueno, alguna vez... También me he acostado con ella, ¿eh? Alguna vez, sí. Ya es que... Es que Atleti, este amigo, nos hace... Nos hace esto y más. Esto es, amigo, caso único en el mundo. Caso único. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, esto... Esto no se ve en el mundo, no se ha visto esto. Tiene años con unos chavos de cuatro aldeanos de aquí. ¿Pero qué es lo que tenemos? Pues, por eso es lo que tenemos. Píjate lo que nos ha venido hoy aquí, a visitar, a la catedral. ¿Cuándo van a venir? Todos están asustados, asombrados. Hombre, no. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Es normal, eso. La gente está alucinada, alucinada, como se lo oye en todas las partes del mundo. ¿Cómo es lo que tenemos tanta gente? Pues, por eso, porque nos tiene el amigo, este cariño, que luego nosotros también somos pareillos iguales, ¿eh? Tenemos aquí con los brazos abiertos, le recibimos a todo el mundo. ¡Aplausos! 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 En la tribuna presidencial, dos de las viejas leyendas del Atletic, Iriondo y Zarra, tienen asiento reservado. En la tribuna presidencial, dos de las viejas leyendas del Atletic, 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 dos de las viejas leyendas del Atletic. Dos de las viejas leyendas del Atletic, dos de las viejas leyendas del Atletic, dos de las viejas leyendas del Atletic. Dos de las viejas leyendas del Atletic. Dos de las viejas leyendas del Atletic, 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 ¡Gracias! En los vestuarios el partido tiene dos caras. El Athletic se afianza para jugar el año que viene en Europa. En Oviedo queda un paso de la segunda división. Bien, es un objetivo conseguido. Tristemente a costa de poner en serio peligro a Oviedo. Pero en cualquier caso, aquí lo que tiene que hacer uno es sacar su partido adelante. Gracias. Bien, ha sido un espectáculo hermoso. Y sobre todo me gustaría resaltar la actuación del público, el civismo y el buen uso que han hecho de su libertad. ¿El Athletic es el lugar donde todos los vascos se encuentran? Bueno, este es. Yo creo que es ese espacio de paz y concordia que tanto necesita nuestro pueblo. El punto de inflexión en el que confluyen todas las ideologías y todas las discrepancias que hay en otros campos. Ese espacio de paz y concordia que, como digo yo, tanto necesita nuestro pueblo. Al contrario de muchos otros grandes equipos del fútbol español, los jugadores y entrenador del Athletic no son un objetivo inaccesible para los aficionados. Aquí, todo el mundo sale a pie una vez acabado el partido. ¡Papasote! ¡Vale. Una foto, venga, rápido. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, es un gran... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vale! ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡José! 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 ¡Suscríbete! ¡V vaya a pasir aquí! ¡Ahí, vaya a pasir aquí dónde se va! ¡Vora, qué vent central! ¡Vas vers... ¡Va, ve, ve... ¡Va, ve... ¡Va, ve, ve... ¡Viv sus brales! ¡Ven ref скolores! ¡Ven refino... ¡Ven refino... ¿Vas a celebrarlo en familia? Sí, ahora vamos a casa a cenar. Y ahora hablar del partido, a contarle a la ama, a ver cómo hemos visto, cómo lo hemos pasado. Y que según nos vea ya con la voz que traemos ya no se van a imaginar. Aparte que no nos han visto tanto el fin de semana, con toda la fiesta que ha habido allí en las casetas. O sea, hemos flipado tanto que no hemos ido ni por casa. Yo ya quiero cenar, porque si no vamos a cenar hoy es día de la madre, venga, ven bien, ¿no? Pero al final vamos a tener bronca, hay poco.